Hola, esta noche te voy a enseñar a cómo maquillarte. Bueno, vamos a la base, ahora te utilizo, es esta. La Perfectly Technique, que es el tono 24G. Lo coloqué con esta esponjita, porque yo soy fan de las esponjitas. Como me voy a hacer aquí, me gustan las esponjitas. Ay, Tori, se me ve la pinta. Bueno, me gustan las esponjitas. Ahora, vamos a, voy a empezar a colocar las sombras, pero aquí no tengo ninguna sombra. Entonces voy a empezar como que a contorlarme los labios y a pintarlas. Bien, a mí me gusta mucho este color que es el de Show Erky. Y bueno, eso es lo que voy a usar esta noche. Ah, sí, perdón. Sí, sí, ya sé qué es lo que voy a usar. Este es Dior. Este es Dior, me gusta mucho. Ahora, vamos a... Bueno, a ti te gustan mucho mis hijitas. Bueno, ahora, voy a abrir las... Este es el de regalo con mi... Con mi esponjita. Bueno. Bien, veamos. Tengo... Uno, dos, tres tipos de brochas para las... Para las sombras. Ahora, a mí me gusta mucho esta, porque es más chiquita que esta, que es la que se supone... Tendría que, que este, que maquillar esta zona, que es la zona del parpado móvil. Ahora, voy a tomar... Bueno, voy a coger el concepto de España. No sé qué color elegí. So, creo que voy a agarrar esto. Toco con esto. Ah, perdón. Esto, esto. No sé qué color elegí. No sé qué color elegí.